Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No ha fet el que li ha fet perquè no va seure en la taula de negociació per a parlar amb els sindicats abans de pegar la barra aquesta del decret que ha tret. Es decir, que esta semana que ve... ¡Gracias! ¡Gracias!